¡Sinancio! ¡Sinancio! ¿Qué es eso? ¿Qué? Cuando una persona habla y dice ¡Cállate! La señora del cuarto B opine primero ¡Dame un porrillo, Eva! ¡Te he fumado! Si, si es cierto de alum también te pego ¡Dame un porrillo, Eva! Dejen hablar a la señora del cuarto B Dile la palabra a la señora del cuarto B Gracias Bueno, eso es culpa de esta ¿El qué? Es culpa de ella Si no estuviera con ella, no pasaría nada de ella ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no sé nada ¿Qué ha pasado? No se te ocurre subirlo, señor presidente ¿Qué desayunas? ¿Qué desayunas? ¿Qué desayunas? ¿Sabes lo que es café? Lo que te tomas tú todas las mañanas ¿Qué desayunas? Y luego pretenderás que también pasemos a la comunidad ¿Pero qué la comunidad? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Cacís? ¿Qué es eso? Hola Haga usted bien su trabajo ¡Cállese usted! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¿Otra vez? ¿Tú eres tonto? ¿Pero qué es eso? ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Va! ¡Señor presidente! ¡Me tomo la puerta! ¡A mí no me hagas! ¡Pero cómo es posible que usted suba los impuestos! ¡Pero qué impuestos! ¡Cállate chaval! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Álvaro ¿Qué es eso? Vamos a ver Los impuestos ¡Hostia! ¿Qué son los impuestos? Tú, qué son los impuestos Bueno, ¿qué pagas? Vamos a ver, chaval, ¿tú sabes lo que es turno de palabras? No Pues ya está, te ofrezco yo ¡Cállate! ¡Presidente! ¡Cállate, cállate! ¡Presidente! ¡Presidente de dicción! ¡Cállate, le voy a aplicar lo que es turno de palabras! ¡Cállate, ya estoy bien! ¡Cállate, ya estoy bien! ¡Cállate, se puede organizarse! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú, chaval, que para el presidente está allá! ¡No sabes, que ahora en la comunidad! ¡Qué son los impuestos! Yo no sé tanto. Vamos a ver ¡Presidente! ¡Impuestos ya te lo he explicado cuatro veces! ¡Presidente! ¿Sabes lo que es cuatro? ¡Pero, presidente! ¡Un número! ¡Hostia! ¿Eso, sabes lo que es? ¡Presidente! ¡Un cuatro es un número! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Todo va bien! ¡Todo va bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Máñese, eh! ¡Toma cada uno, toma una palabra! ¡Presidente! 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 ¡A la señorita del primero! ¡A la pija! ¡A las hierbas! ¡No, no, no! ¡A ver, porrillo, saca la novela! ¡No, no, no! ¡Dejemos ahora! ¡Es doctora! ¡Es doctora! ¡Un respeto para la doctora! ¡Pues ahora! ¡De hierbas! ¡Sí, sí, por eso! ¡De hierbas! ¡A ver, tú qué eres! ¡Tú, ¿qué trabajas? ¡Tú, ¿qué trabajas? ¡Yo trabajo en la minería! ¡Pues, a mí! ¡¿Qué es minero?! ¡Trabajo de cabrón! ¡¿Qué es minero?! ¡¿Qué es minero?! ¡Sí! ¡Deje la verdad! ¡Que te cae! ¡Shh! ¡Pues, señor presidente! ¡Me compro una camiseta que puede caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate!